Bueno, regresemos a la controversia de la portada de la revista Proceso. Yo he señalado, desde mi perspectiva, mi opinión, que la portada no iba. Que es una exageración y que tal vez lo que se encuentra en el interior no sustenta una portada de esa magnitud. Bueno, para que tenga claridad, le leo lo que publica Álvaro Delgado, a quien respetamos, admiramos, sobre la entrevista que le hace al constitucionalista Diego Valadez. López Obrador, sin proyecto político, afirma el constitucionalista Diego Valadez. El constitucionalista Diego Valadez considera que si el presidente electo no cuenta con la plena participación de su gabinete y de los legisladores de su partido en el enorme reto de separar el poder político del económico, está destinado a fracasar. Por ejemplo, señala, en la reciente polémica sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, se le vio solo y en cuanto a los legisladores de Morena, en vez de apagar el fuego, impulsaron iniciativas desconcertantes sobre los salarios de los servidores públicos y los del poder judicial. Leo textualmente, la plausible decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de separar el poder económico del poder político, semejante a la hazaña de Benito Juárez de dividir el poder civil del poder eclesiástico, es de tal magnitud que exige una reforma institucional y un acompañamiento del Congreso y de su propio gabinete, porque si la emprende solo, así sea el jefe del Estado, fracasará, advierte el constitucionalista Diego Valadez. Y es que ante la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, anunciada por López Obrador tras una consulta popular, Valadez lamenta que la participación del Congreso en el proceso sea la más cercana a cero, pese a que en ambas cámaras Morena tiene mayoría y las reformas a la ley orgánica de la administración pública mantienen el mismo viejo estilo que no otorga responsabilidades al gabinete. Lo que necesitamos es que haya secretarios de Estado que para no estar siendo llamados a cuentas por los poderes económicos, sean responsables y estén llamados a cuentas por el único poder civil y democrático que hay en el país que se llama Congreso de la Unión, subraya Valadez, quien alerta que el poder económico es un Estado intangible de dimensión transnacional. Si realmente se quiere independencia del poder político frente al poder económico, no es a partir de construir a un personaje que se enfrente a un sistema de poder económico, es construyendo todo un sistema institucional que le dé rebustez a ese poder político. De otra manera, lo que intenta hacer se va a quedar en declaraciones y actitudes personales, no en cambios institucionales. Le pregunta el reportero, ¿prevé que López Obrador gobierne a capricho? Responde Valadez, a mí no me preocupa eso, a mí me preocupa una persona sola enfrentada a una constelación de intereses, entonces estamos destinados a naufragar. Para que tenga éxito el Estado mexicano en esta nueva etapa, sí, el presidente debe ser el que encabece, es presidente, preside, es el jefe de Estado y jefe de gobierno, pero, también advierte Valadez, necesita precisamente el apoyo de su partido y de sus legisladores. Qué interesante estar leyendo esto que publica la revista Proceso en su interior, que, desde mi perspectiva, dista mucho de lo que publica en la portada. Esto del interior es la entrevista que le realiza Álvaro Delgado al constitucionalista Diego Valadez, y sigo leyéndole a usted, aquí en Sin Censura, lo que publican en el interior, y no nos quedemos nada más con la portada. Lo que necesitamos, dice Diego Valadez, repito la pregunta del reportero, prevé que López Obrador gobierne a capricho, y dice Valadez, a mí no me preocupa eso, a mí me preocupa una persona sola, enfrentada a una constelación de intereses, entonces estamos destinados a naufragar. Para que tenga éxito el Estado mexicano en esta nueva etapa, sí, el presidente debe ser el que encabece, es presidente, preside, es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero si no se fortalece toda la estructura del poder del Estado, entonces no tiene nada que hacer. Para que tenga éxito se necesita que quienes gobiernen sean las instituciones políticas muy sólidas, y entonces sí, a pesar de que estemos actuando, no contra un poder económico nacional, sino contra poderes económicos de todos los niveles, incluyendo los internacionales, cuando tengan enfrente no a una persona, sino a un Estado con instituciones muy poderosas, las relaciones van a cambiar. Aunque falta poco menos de un mes para la toma de posesión de López Obrador como presidente constitucional de México, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ex procurador general de la República considera que hay tiempo para que éste haga público su proyecto político, democrático e institucional. Ya nos ha dicho cuál es su proyecto económico, social y de ética pública, pero nos falta la otra parte del proyecto. Sin esa otra parte del proyecto, entonces sí el enfrentamiento con los poderes económicos va a ser muy desigual, porque va a ser todo un entramado de intereses muy bien construidos, con una pluralidad de corporaciones nacionales e internacionales muy densas, muy pesadas, muy sólidas frente a una persona y eso nunca ha funcionado. ¿Estaría condenado al fracaso? le pregunta el reportero. Sí, al fracaso, dice el constitucionalista. Valadez confía en que López Obrador haya advertido que ya es lo que implica su decisión, porque un paso de esta naturaleza no se da sin tener ya las previsiones de lo que se tiene que hacer y proceda a las reformas para tener gran solidez en los ámbitos jurisdiccional, político representativo y gubernamental administrativo. Y entonces estaremos hablando, sí, de un cambio en serio, solo si es así, dice en este extracto que publica en internet, en línea la revista Proceso y que usted puede leer en su totalidad en la revista Impresa. Yo creo que ni siquiera es una crítica a López Obrador, es un análisis, ¿no? No, y eso es lo que también se le llama en los medios de comunicación anzuelo, ¿no? Anchor, así también le llaman, que es cuando uno pone un encabezado muy llamativo para que la gente, pues, busque la revista, vea el artículo, ve tú a saber, ¿no? Eso es algo. Y de hecho, en el periodismo Vicente y público consentidor, siempre buscan que estas personas que hacen los encabezados sean publicistas, porque uno como periodista quiere dar a conocer toda la información, quiere que la información se sepa, ¿no? Y la persona que diseña las portadas de los periódicos, de las revistas, de los sitios de internet, siempre tiene que tener la forma, va a buscar la forma de venderle a usted el artículo para que usted lo lea, ¿me explico? Entonces, creo que tienes ahí razón, si bien es cierto que Proceso tiene toda la libertad de expresión y que eso yo es lo que estoy defendiendo, que tiene la libertad de expresión de decir lo que quieran, pues, se equivocan un poco con el encabezado, en definitiva, porque, pues, no trata mucho, no vislumbra mucho lo que es el artículo en la entrevista con el constitucionalista, ¿no? AMLO se aísla, no me parece... Sí que está dentro de la nota, ¿no? Dentro de... Exacto. El fantasma del fracaso, ¿sí dice fantasma del fracaso? No, que estaría dirigiéndose al fracaso si no hace, si no toma las medidas de las que advierte precisamente Diego Valadez. Yo creo que se tiraron de cabeza en la revista Proceso y por eso también hablo de un error de cálculo. Tal vez calcularon mal el momento y la forma de distanciarse del poder de decir sea López Obrador, sea Peña Nieto, sea quien sea, nosotros nos separamos, marcamos nuestra... nuestro territorio, nuestro terreno. Yo creo que fue lo que intentaron hacer. O no, Vicente, a un mes de que tome como... de que tome posesión, a lo mejor... a lo mejor es una... es una posición de la revista Proceso el decir nosotros con este encabezado le estamos dando a conocer que no, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos libres, como decía su director. Bueno, pues ahí es que hay que quede la constancia de que hicimos pues nuestro papel para que usted tal vez entienda lo que se publicó y yo sigo insistiendo que fue un error, fue una exageración, no se midieron en la portada y no les queda más que con humildad aceptarlo ni hablar. de que es verdad no se va a